Hola, buenas noches, aquí estamos de nuevo en la Santaneca, saludando a la niña Irma, ya que me está viendo, especialmente para usted, y que aquí estoy, mire, con todo el equipo, para que, ahí como usted quería, a ver, aquí dándole las gracias, de parte de toda la ayuda que nos mandó, y empezando por aquí, va. No, pues gracias, verdad, a doña Irma, porque a mí me envió 100 dólares para el canal, Dios me la bendiga, me la multiplique, la guarden, salud y vida, gracias a Sandrita también, porque por medio de ella, pues, han venido muchas bendiciones al canal, verdad, y como ya dice, al equipo también, así que primeramente, gracias a Sandrita, y a usted, doña Irma, porque Dios ha puesto en su corazón bendecido. Ay, hoy aquí tenemos a Danilo. Buenas noches, este, muchas gracias, doña Irma, por la bendición que le mandó otra vez de mi a Sandrita, gracias por esos 50 dólares, espero que Dios le dé mucha salud y la siga bendiciendo. Sí, bye, aquí, al aire, como así, con el abrazo que usted me dijo que le diera. Claro, un abrazo grandísimo. Bye, este... Y cuando antes no me ha habido verdad. No, no sé, estamos escasos, un poco de gordito y no nos hablamos. Y le traje la ayuda leve, je, je, bye. Bueno, saludos. Pues, gracias, niña Irma, por los 100 dólares, gracias por esa bendición, espero que Dios me la tenga siempre con salud y también gracias a Sandrita, que igual también fue y ya fue. Ay, ¿estás, Nelson? Por mucho. Buenas noches, niña Irma. Gracias por la bendición que me mandó, los 50 dólares, que Dios me la bendiga. Sí, dándole gracias de parte de todos, gracias por la bendición que me mandó a mí también. Como les dije, el de arriba lo va a multiplicar, y estamos todos contentos porque es una bendición que nos mandó. Y primeramente, lo más bonito es que le das el corazón a la persona. Va a sentir al prójimo. Va y le doy las gracias siempre. Niña Irma, otra madre también que usted me dijo, como una hija. Gracias por el de arriba. Besos. Muchas gracias. Bueno, pues así es como finaliza un nuevo video. No olviden suscribirse, darle like y comentar la parte que más les ha gustado. Y si son nuevos, los invito a que se suscriban también al canal de Sandra La Santaneca. Y así, nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal de Sandra La Santana.